Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Bueno, tenemos novedades del mundo de la tecnología, de los grandes de la tecnología. Todos los años se están actualizando lo que son sus joyitas. Y Gustavo viene a hacernos una reseña justamente de esto. Tenemos celulares que son las estrellas, podemos decir. Sí, siempre. Los celulares siempre están en el centro de cualquier lanzamiento. Pero también tenemos relojes, compu y demás. ¿Con qué arrancamos vos? Bueno, la verdad que esto es muy fresco. Esto fue la semana pasada. Hace unos muy poquitos días Samsung lanzó su nueva serie de plegables, la quinta generación. Estos teléfonos que están llamados a ser como una revolución dentro de la telefonía. La verdad que fue un lanzamiento interesante porque por primera vez se dio en la capital de la matriz de la empresa, en Corea del Sur. Y bueno, de alguna manera fue también una buena instancia para actualizarnos y para ver qué productos se vienen. Productos que van a llegar en muy poquitos días a Uruguay, que ya están en fase de preventa con unos cuantos beneficios, de acuerdo a qué dispositivo ustedes quieran elegir. Así que me pareció que estaba bueno. Y la gente de Samsung siempre muy amablemente nos presta los dispositivos. Así que los podemos probar, los podemos ver y de primera mano contarles. Tuve la oportunidad de conocer Samsung en Corea del Sur. Es impresionante. Estamos hablando, para que capaz alguno no sabe, en lo que es el mundo de la telefonía, es la empresa líder hoy por hoy. Obviamente el mercado es un mercado muy competitivo. Hay otras empresas que también están muy pujantes, pero sigue hasta ahora, hasta el último cuarto del año, manteniendo ese liderazgo en el mercado de telefonía. Con lo cual, bueno, siempre la obligación que tiene esta empresa es dar más. Y por año hacen siempre dos lanzamientos. Este fue el lanzamiento de mitad de año, donde, bueno, aparecieron, como decía, la quinta generación de plegables. Contame un poco de estos plegables. Bueno, el más pequeño, ya lo conocemos bastante, que es el Z Flip, aparece con, bueno, una novedad bastante importante. ¿Puye un poquito así, no te lo tapa el gráfico? Sí, claro, ahí está, ahí lo vemos. Vieron qué compacto que es, vieron qué fácil que es tenerlo en la mano y después poder abrirlo. Pero aún no voy a decir celular, no pierde calidad la pantalla, no pierde calidad el touch, nada. En absoluto, en absoluto, al contrario. Piensen que estos teléfonos, es importante decirlo, y está bueno que lo hayas marcado, Lu, son celulares tope de gama. Hablamos de el mejor procesador, estos vienen con Snapdragon 8 de segunda generación. Estamos hablando de un procesador potentísimo, que permite la multitarea, que permite la edición con inteligencia artificial de imágenes. Está canchero ese, además. Y este, claro, este tiene toda la onda. Y como les decía, la parte, digamos, que se cierra, acá lo estamos viendo, tiene, bueno, la posibilidad de que la pantalla ahora, toda esta parte de acá, la vamos a poder estar utilizando. Entonces, eso es como la gran novedad. ¿Tienes que abrirlo todo para... No, exacto, vas a tener este visor. Es como un monitor. Sí, exacto, es como una pantalla externa, que, bueno, obviamente en las ediciones anteriores era un poquito más pequeña, y ahora es mucho más grande, abarca casi toda la totalidad de este espacio, y tiene un montón de widgets que van a ir, de a poco siendo actualizados por los desarrolladores, y que van a permitir que vos puedas abrir WhatsApp de acá o hacer otro tipo de funcionalidades que son muy prácticas cuando vos, de repente, no tenés tiempo, estás en la apurada y no querés abrir del todo el teléfono, y desde ahí lo vas a poder comandar. Entonces... Bueno, mostrar de frente, ¿cuándo lo abrís es...? Sí, es un teléfono de 6.7 píxeles, de pulgadas, perdón, con, obviamente, las pantallas AMOLED que quizás nos caracterizan de Samsung. Es un teléfono, obviamente, pensado para las mejores prestaciones posibles, pero con la funcionalidad de ser plegable y con la onda que tiene ser plegable, viene también, obviamente, uno puede adquirirlo con accesorios, con protecciones y con un ganchito que viene para poder tenerlo enganchado al dedo, eso está muy bueno, vale la pena. ¿Y el otro? Y el otro es el Z Fold, también de la quinta generación, el Z Fold 5G, que básicamente, bueno, viene a ser el teléfono tablet, ¿no? Podemos alcanzar una pantalla abierta de hasta 7.6 pulgadas, esto requiere, básicamente, bueno, tener también un procesador como el Snapdragon 8 que viene incluido en esta generación, que le da una potencia de versatilidad impresionante al teléfono, permite el multitasking, permite la pantalla, uno lo puede usar en el modo flex, que también ya lo conocíamos de antes. Sí, parece que el teléfono bien, o sea, para trabajar, perfecto, ¿no? Sí, productividad, pero también para los videojuegos, porque este procesador y, obviamente, una memoria RAM de 12 GB, que es muy potente, lo que va a permitir, justamente, es que podamos tener una experiencia de juego inmersiva con la pantalla AMOLED. Es un combo perfecto para quienes quieran jugar y utilizar videojuegos de la mejor gama posible, con la mejor experiencia, siempre, obviamente, conectado también al ecosistema de los pads, que son los auriculares y demás, pero, básicamente, este teléfono, para quienes les gusta realmente la experiencia del gaming, es una tremenda oportunidad y, obviamente, para la productividad, porque se puede conectar con el lápiz, que también lo hemos visto en otras oportunidades, y es un teléfono que nos brinda, bueno, una cantidad de posibilidades de multifunciones infinitas, con esa particularidad que siempre contamos, que es una pantalla plegable, de alguna manera, también mejorada, y una cosa que es muy importante que no mencioné de estos dos teléfonos y la gran mejora de esta generación es que todo lo que es la abertura, digamos, fue muy mejorada, con lo cual, lo que se logró es el efecto de que realmente quede bien, pero bien cerradito, no pasa nada entre medio y eso también ayuda mucho a proteger la vida del teléfono que está pensado para un largo uso también. ¿Tenemos el siguiente teléfono? Este es el mío. Estos son los dos plegables. Este es el mío que te traigo. Y vamos con los relojes que parece que están divinos. Sí, los relojes, bueno, la línea, la sexta generación, Watch 6, este es el Watch 6 Classic, obviamente un modelo más tradicional, vienen tanto el común que es este como el Classic en 40 milímetros y 44 milímetros, estos son los grandes, son los más robustos, que de repente para una mano más femenina es mejor el de 40, es más pequeño, son divinos, también vienen con mucha mejora del sistema operativo, con mucha mejora de durabilidad y obviamente... Carga, carga inalámbrica y una cosa muy importante de los teléfonos, de los relojes, mejor dicho, ustedes se preguntarán para qué un reloj, además de todas las funcionalidades tradicionales de conectividad, de poder ver algún mensaje, de poder recibir llamadas, de calendario y demás. Sistemas de salud, ¿no? Sistemas de salud, exactamente, ahí hay toda una línea que está desarrollando Samsung ya hace unos años y que con el Samsung Health viene realmente mejorando mucho, este reloj, por ejemplo, es capaz de predecir o sobre todo de monitorizar eventos cardíacos, ¿no? Una posible, bueno, un posible problema cardíaco, este teléfono está, bueno, obviamente preparado para ese tipo de monitorización y de monitoreo y bueno, es muy interesante, es muy interesante ver cómo se está transformando. Tiene muchas funciones para eso, ¿no? Para un monitoreo de la salud, de la alimentación, del sueño. Exacto, uno puede hacer un seguimiento y una rutina de deporte, de alimentación, como bien decías, de todo tipo y obviamente hacerlo con el reloj es mucho más práctico, la verdad que para quienes son muy fans de todo esto, de todo este ecosistema es algo muy interesante. ¿La Compu? Bueno, es una tablet en realidad que se transforma en Compu porque acá tenemos obviamente lo que es el teclado que viene en el pack, está increíble, la S9, la Tab, esta es una tableta que como decíamos, lo decías vos, es como una Compu, se transforma en ecosistema de computadora, viene obviamente con el sistema operativo Android, se puede estar todo el tiempo sincronizando con tu teléfono y con tus otros dispositivos, siempre que pensamos en Samsung pensamos en un ecosistema que está creciendo y está muy fuerte, por algo es una empresa líder y bueno, básicamente viene también equipada con lo mejor, viene con su lápiz por supuesto incluido en la parte posterior, ahora lo vamos a poder ver acá y bueno, básicamente es un dispositivo que para quienes quieren crear sobre todo, pensamos en arte, pensamos en arquitectura, pensamos en un montón de aplicaciones que hasta ahora obviamente dependen más de la PC tradicional, bueno, Samsung está apostando muy fuerte a que la gente también pueda meter dentro de su ecosistema este tipo de dispositivos, más allá de que también Samsung ofrece sus computadoras, sus laptops y demás, pero bueno, realmente llama la atención por como decíamos, por la capacidad, por la calidad de la pantalla, es impresionante, realmente la calidad, la nitidez que tiene es llamativa y bueno, uno la puede integrar obviamente si le interesa y si trabaja en temas de como decíamos, creativos, de productividad y también por supuesto para los videojuegos puede ser una muy buena opción porque como decíamos, viene con las mejores prestaciones posibles y permite sin duda poder correr juegos de alto nivel en este mundo en el que estamos viendo que el gaming y el cloud gaming están avanzando, Samsung ofrece esta herramienta, así que básicamente una, para quienes amamos la tecnología, fue una presentación de las típicas de Samsung que nos dejan entusiasmados, que nos traen estos productos que son disrupción, que son innovación, que para muchos todavía no son parte del día a día pero que quizás en algunos años cuando esto termine de madurar y sobre todo la parte de los plegables termine de madurar va a ser una opción que mucha gente ya va a estar teniendo en su casa, sin duda. Uy, como siempre un placer, muchísimas gracias. El placer es mío, dale, la seguimos. ¿Vamos a la semana que viene? Perfecto. Dale, buenísimo. Bueno, nosotros seguimos aquí en Transacciones Informales Gracias.